El plan de compañía, sus siglas PDC, es el resultado en el que los alumnos articulan los conocimientos de la capacitación a través del proceso de enseñanza y aprendizaje. Estos son adquiridos durante la línea de tiempo mediante la práctica de los procesos de el aula invertida, la tutoría, la investigación. Todo esto es el resultado de la capacitación y que pone en valor todas las áreas de incumbencia, consiguiendo así el resultado de meses de intensa preparación. Este método se lleva a cabo en las capacitaciones del nivel inicial y avanzado de los cursos de Administración y Gestión Aerocomercial y Aeroportuaria y de la Diplomatura en Administración y Gestión Aerocomercial y Aeroportuaria y AGAP. Nuestros alumnos a partir de la imaginación y conocimientos adquiridos de la industria generan a partir de la construcción de una empresa del sector, un proyecto de innovación para el sector, una propuesta de cambio normativo regulatorio, un trabajo de investigación que posea una solución al conflicto.